El año ha sido... Si digo complicado, me quedo corto. Ha sido difícil, ¿no? Posiblemente el más difícil de los veintitantos años que llevo como director deportivo. Em 2022-2023, o Sevilla terminó a La Liga no décimo segundo lugar, a pior classificação dos últimos 22 anos. Mas nesta historia, há o outro lado. O lugar feliz da Liga Europa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos! 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 Bueno, realmente no sabemos nada. Es algo que creo que no puede explicarse. Cuando miramos hacia atrás cada una de las siete copas parece que el relato está hecho desde las primeras eliminatorias hasta las últimas sabiendo que tocaba ser campeón. La verdad que los sevillistas que ya tenemos cierta edad las hemos ido viviendo todas y la verdad que no sabría explicarlo pero está claro que hay algo que hace que Sevilla en estos casos se convierta en otro equipo. Pero realmente la competición ruda, la competición que hay que sacarlo todo, la competición que se juega en el césped llano con el campo de gol pero es como si se estuviera jugando en albero en la tierra. Es una competición que es muy difícil de conseguirla y que en Sevilla, no sé, la palabra que hay que poner, se ha hecho con ella como ir a liderar fenomenalmente bien. ¡Vamos! 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 Falar do emblema de Nervión, o bairro donde fica o Sánchez Pijuan, es hablar de un clube que tem entrenhados os lemas de resiliência y de coragem! Hablando del ADN del sevillista, pues yo creo que algo muy importante es la exigencia Es un club donde los aficionados son muy exigentes Siempre hay algo que decir, algo que mejorar Monchi, por ejemplo, desde fuera ¿Se puede criticar la gestión de Monchi? Pues se critica muchísimo A Juan de Ramos, que fue el entrenador que pone al equipo en la órbita de los títulos También lo pasa mal en un principio Entonces creo que la exigencia, estoy contigo a tu lado y no te voy a dejar El campo siempre va a estar con una entrada espectacular, pero voy a exigirte mucho Y yo vengo y no nazco, no nazco sevillista Pero sí me hago sevillista Porque vengo de Granada, aterrizo en Sevilla con 15 años Y ya me meto en la carretera de Utrera, donde está la cantera del Sevilla Donde los Antonio Puerta, Sergio Ramos, Sus Navas Entre muchísimo, muchísimo, Manolo Givene Y yo me hago, me hago ahí Y empiezo a sentir ese... algo que se me mete en las venas Como diferente y piensa esto que es Parte de esta ADN fue construido por nomes históricos como Guillermo Campanal Ainda hoy, el máximo goleador de la historia de Sevilla Davos Schuker, o no pasado más reciente, Jesús Navas, José Antonio Reyes o Frédéric Canoté Pero hay otro nombre que encuentra lugar en la historia de Sevilla Mesmo sin gran suceso desportivo, Diego Armando Maradona Es mito y lenda por sí solo Como aficionado fue maravilloso O sea, ver a Maradona Yo la verdad Nunca pensé si estaba a buen nivel, si estaba a mal nivel O sea, yo no he visto a un jugador Hacer las cosas que Maradona Viejo, gordo, lesionado Hacía Hay un partido contra Sporting de Gijón No he visto nada igual Y he visto jugar A Messi A Cristiano, a Henry A Figo Nada, nada parecido Nada Ya el calentamiento Era un espectáculo verlo calentar Pasamos a otra dimensión Éramos un equipo de élite Un equipo de fútbol profesional Pero cuando viene Maradona La dimensión es otra Yo creo que Supimos manejarla a medias Supimos manejarla a medias Porque nos metimos en una burbuja Donde aspirábamos a todo Ya con Diego nos creíamos Que podíamos aspirar a la liga Y bueno Y después nos dimos cuenta Que no Que también podíamos aspirar A no pasar problemas O sea Y tuvimos que barajar Muchas Muchas situaciones Que para nosotros eran nuevas Perdimos el rumbo Es verdad Perdimos un poco el rumbo Tanto Tanto viaje Tanto tener que Bueno Que amortizar un poco El fichaje de Diego Ir a jugar a Brasil A Argentina A Chile A Turquía Fue algo Que nosotros Bueno Pues No estábamos Del todo Acostumbrados Diego Maradona Esteve apenas Uma época Em Sevilha Ainda assim Tempo suficiente Para deixar Um legado dentro Mas sobretudo Fora de campo Si tenías la suerte De encontrártelo Por la calle Era una persona Que desprendía algo La gente era feliz Con tenerlo al lado Fue una experiencia Yo como aficionado Como socio Fantástica Ver a Maradona Vamos De hecho Una camiseta Ahora ha sacado El club Conmemorativa De cuando estuvo Maradona Es imposible Comprar esa camiseta Llevo Un mes Queriendola comprar Y se agota Continuamente A Cámara de Sevilha Decidiu não colocar Nenhum ecrã gigante Na cidade Por isso Em Sevilha Uma cidade marcada Por muitos e muitos bares É aí que Os adeptos Que não conseguiram Bilhete para Budapeste Se vão concentrar E nós Escolhemos um Para assistir A esse duel Com a Roma E se alguém Intenta venderlo Nuestra peña Con ela acabará E a verdade É que íbamos Con a Confianza Con a confianza De poder Ganar E traernos A séptima Europa League Pero também Sabíamos Que Que la podíamos Que la podíamos perder E que Bueno E que as fuerzas Eu penso Que estaban Al 50% E o Sevilla De asapuerto Experimente En essa final En essa competição E é algo especial E o Sevilla Lo sabe Lo vive Lo sente E a la vista está Que está En a séptima final Que vivimos E o sevillismo Imagínate Estamos como Loco Nervos Tensão E o golpe romano Ao minuto 35 Quando Paulo Dybala Deu vantagem Aos italianos Os rostos Dos sevillistas Fecharam-se Em campo A equipa espanhola Debatia-se Com problemas E jogava Contra o monstro Mediático Chamado José Mourinho Entre o desespero Da desvantagem E da experiência De Mourinho Os sevillistas Não desarmavam E eis que Minuto 55 E o Sevilla Empata Em Budapeste É a loucura No centro Da cidade De Andaluzia Porque a sétima Continua bem viva Com o golo Do empate Começou A noite mais longa De Sevilla Foram-se os 90 minutos E os 120 E já com a meia-noite A bater Na cidade De Andaluzia Chegou o drama Das grandes penalidades Chegou o drama ¡Gracias! Tranquilo El Sevilla hoy va a levantar la UEFA 1 de junio ¿Sabéis quién murió el 1 de junio? Don José Antonio Reyes Esto también va por ti ¡Gracias! 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 Depois de na noite de ontem a festa se ter feito no centro da cidade, hoje as celebrações passaram para as bancadas do Sánchez Pijuan. ¡Gracias! Arturo de serviria al día 還有 una trabajadora de雪 én Pijuan Tu corazón be some four que ofre ha de una posibilidad Alem a blanca siempre agarráis ¡Gracias! 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 Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Piguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo.